si la vaca entra mejor solo tranca para esta vaca, tranca, tranca para la vaca, otra más ahí está el ternero buscando, esa es la que yo quería que entrar, ahí no, ya la tenemos tranca las dos todos, en el mismo lugar, se metió en la ternera vamos a sacarla para atrás porque después se cae la bolilla la ternera, si la sacamos para atrás o la quieres trabajar ahí mismo yo iba a echar la vaca afuera o no la dejamos ahí, por si acaso, o la echamos afuera aquí está la ternera detrás, y si se va la otra vaca ahora abre la ternera porque salga pero quítate siempre detrás de la tranca, quítate de la tranca siempre deje de que se vaya para adelante, y la tranca y más atrás dame aquella tranca, que esa vaca se tira para atrás y se lleva con esa vaca las vainitas están, no están fuertes ya, ahí vamos a mostrar las trajas un poco de la vaina, no usted le va a echar a la vaca, a la vaca no le va a meter vitamina a la vaca, sí, veinte veinte de vitamina, no, le metemos un tema ¿o le va a meter esta vaca? de las dos esa si no se le metes, porque esa vaca está bien entonces tengo la de la ternera ah bueno, vamos con la ternera solo hay una soga, amarra la vaca yo decía que mejor ir a trabajar esa vieja afuera afuera donde? digo, la ternera, porque después la... no, pero voy a amarrar la vaca primero, porque... este... 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 vale, machuca la vaina a los... dedos bien, hasta la otra, que si se va a meter la otra la otra se pasó a la ternerita ya ahorita se pasó, ya se pasó ¿ya se pasó? se pasó a la otra por la otra ¿por donde? por ahí, a ver, hasta la lama y ese es porque mi papá tiene que andar tan valiente ahora que ya la cogemos no te preocupes, porque ya tenemos esta que va a joder y vamos con este que no va a joder a la ternerita le dio sed 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 hagas otro agarra la cabeza popular an 오른 pa ¡ah! que hace golpear aque aquí ¿ya? ¿ya? ya a ver ¿no la botó? no Tiene que saber cómo va con Flavies Entonces 20 para abajo me dijo Yo le puse 800 pero no importa que se pase Usted no la va a vender todavía Le vendí un ternero y ya tiene otro ternero Mire pues La dejamos ahí unos días más Si tengo el miedo que me cabece Lleva el fraco por la mitad Lleva el frasco por la mitad Ya Si prácticamente lo compré fue cual hijo el ternero ese Esa vaca no la vamos a contar No, y con este rejito no es este rejito rojo Traigase, este no sirve para eso Pero este es mejor, ¿sabes por qué? Porque le abre la boca Mentira, él no quiere ensuciar el reo Suelta este Suelta este Puse mucho Esta vaca es por gusto Suelta este Suelta este Si suéltalo Ahí si arriba Y usted hay que comprarle como una vaina Una vaina papa Inyectable ¿Ah? Un inyectable ¿A quién? A esa vieja Si yo la enyecté No, si pero o sea Para darle oral esa vieja está arrecho ¿Para qué? Para darle oral así Y se ve como arrecho ¿Para qué oral tiene que ser oral? ¿Para qué oral tiene que ser oral? ¿Eh? Si, chocota agarró Oral tiene que ser oral Aguanta ¡Ya esta chucha! Buscando que le agarre con un alicate por la nariz Tapándole los ojos para que no vea Cholo Tiene que agarrarle la benba Mírame la arrecheta Ahora sí ¿Qué? ¿Y ya no lo echaste? Sí, pero ahora se va a arrechar porque se fue la ternera ¿Por qué se arrecha? Ya esta arrechada por el tercero Cholo Joderle a la esquina Joderle a la esquina ¡Ey! Chucha mire si es Hoy en la esquina Dale, dale, dale No se sabe No se sabe Échalo Échalo Para que pase por el lado Y anda la vaina Cholo ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¡Eche el tonto! ¡Viva! 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 Agárrenle el cojete ¡Viva! 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 No la vayas más raro que le tumbas ¡Viva! ¡Vamos a dejarlo! ¡Avántese! ¡Avántese! ¡No! ¡Avántese! ¡Uh! ¡Se rompe! ¡Está agarrándose esa madera! ¿Cuál? El tráqueo ¡No! El tráqueo de la zona ¡Ya está! ¡Avántese! ¡Avántese! Te voy a hacer un solo disparo ¡No! Dejala que suba Cholo Primero Que esté bien alta la cabeza ¡Ey! Échalo ahí Ahora sí, ahora sí metenle la vaina ahí Para atrás Cholo Para atrás Y la lengua ¡Ahí! ¡Cuidado con los dientes! ¡Suelta ya! ¡Déle seno! ¡Déle seno! ¡Porque trague! ¿No ha tragado? ¡Ya trago! ¡Está tragando! ¡No que no! ¡Mira cómo le quedó la boca! ¡Avántese! 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 ¡Bella! ¡Favor! ¡Ey! ¿A la lleva hay que abrirla ya antes de soltarla? ¡No! ¡Ves! ¿Ves? ¡Vamos a coger la otra! ¡Vamos a coger la otra y de ahí la soltamos! ¿Y esto? ¿Por qué soltar el barrio este? ¡Porque ahora no voy entonces! ¿Por qué soltar este barrio? Bueno... ¡Vamos para allá! ¿Cuál? ¡Éste! Roll.